¡Suscríbete! 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 Aparece nuevamente Tiene Deadshot Ari se empieza a derretir a manos de Wetmoon De Colin también Cuidado Deadshot Buena bala Pero es un héroe que resiste bastante Mientras Ari también desgastado 30 de vida Consigue Wetmoon Abroar Tiene que retirarse Nada más BCM Mind Control Ojito en la parte superior Viene la secuencia Phantoms Embrace También Ainswell Esta puede ser la buena El Choco Freight Double H Como aguanta Pure Como aguanta Perfecto De Colin también Responde el conjunto de Tundra La estampida ha sido lanzada Whisper se escapa por la parte derecha De su Conan Class También Warcry La persecución puede ser buena Porque tienen velocidad de movimiento extra Los muchachos de Tundra Están buscando a Whisper Se prepara Nine Class No tiene visión Es de noche Ultimate por parte de Pure Para seguir farmeando Los neutrales Mientras Ari se encuentra Otra vez en la jungla Y había rotación de Zeb Se viene el capitán Tiene Shackle Shot Tal vez podría conectarse Prepara Whisper Power Shot También lanzado Choco Freight Bastante bueno Lo frena en seco con el stun Se acerca a Whisper No tiene estampida Insuel Cambio de objetivos Y va por el soporte Swashbuck También Thompson Que está siguiendo Whisper Cuidado Dominating para Whisper Pero también consigue la baja Uno a uno Del intercambio Va por Ari Fandos Embrace Shackle Fade Consigue Thompson Una baja más Y Pure también Para la parte de arriba Sermen complicaciones 3 por 1 El intercambio Consigue el equipo de Tundra Responder a menos A 9 minutos de partida BCM también se acerca En la parte derecha Cuidado Swashbuckle activa Cuidado con el Abroar Se va a lanzar directamente Con el Ancelot También está completamente silenciado Pavo el Shot Se acerca a quien Va a hacer el soporte Fandos Embrace Está en mala posición Que está haciendo BCM Está en muy mala posición Esa es Rolling Thunder Bastante bueno Por parte de Thompson Y como está aguantando También llegaba King Yuragi Time Delation Rotación del carry Shackle Shot bonito Por parte de Shackle También Con esta sobre dos jugadores Thompson en tan complicaciones Sigue pegando Yuragi Consigue la baja El carry del conjunto de OG Y te vas con la cara Con la frente en alto Presión en la parte central Pulver También va por Thompson En complicaciones Silenciado Fandos Embrace Double H también Lanzado del Soul Bind Cuidado con White Moon Tiene que retirarse La mina remota Que termina por plantar Pero no va a pasar a mayores Mientras va un poquito más abajo Ultimate también Por parte de Muerta One out of field The power of the pistolas Le dice Pero no tiene poder Todavía en las pistolas Muerta Retrocede del embate BCM Tienen que estar en los streams Pues muchachos Cuidado por ahí Shockwave El Skiver también Bastante bueno Shackle Shot Muy buena la secuencia Entra Whisper Boliviano Otra vez Double H También es Inxwell Otro stop lanzado Madre Santa Están completamente inhabilitados Double H Nuevamente Consigue la baja Whisper Y Ari Una Es que estos muchachos Agarraron un engrande tremendo Tanto Ari con Whisper Se nota la comunicación Se nota la sinergia O se engranaron demasiado Demasiado bien Cuidado que se va a armar La pelea En la parte De la jungla Se prepara Y también Anticipación Muy buena Por parte de Mind Control Madre Santa Que Reverse Polarity Perfecto Se salen de la secuencia También Esto ha sido bastante bueno Son tres vagas En contra En contra del conjunto De OG Mind Control Control total Con Reverse Polarity Perfecta Anticipación Tenía visión En la parte De High Ground Da información También Cuidado en la parte De arriba Anteción con Yuragi Está con la Chronosphere Encima También aparecía Quien Va a aparecer Pure Por la parte Superior Se encuentra silenciado Ultimate también Pulvarice Lo frena en seco Bastante bueno Viene el Blastock Por parte de Weimon Lo frena también A la bestia Meta sigue buscando Yuragi Consigue la baja De Topson Y Kudakun Yuragi También muere El soporte A por Pure Son dos bajas Logra equilibrar También lo frena en seco Inswell que impacta Atención Yuragi Tiene dos segundos Todavía Pure Se empieza a escapar Prepara a Anx La otra parte De V7 También lo van a encontrar Tal vez Creo que sí Está silenciado Ahí te pide respuesta Aparece Mind Control Pero mientras Un poco más abajo También encontraron Aquí muerta Powershot Y consigue Zed La baja Oruro Bueno nací en Oruro Pero vive en Cochabamba Nightglass otra vez Rompe el Smoke Atención con Whisper Se prepara El Boliviano Anticipación Lanza Hobbs Con también Double Ace Perfecto El Gale También Powershot Por parte de Zed Sigue la secuencia Se prepara V7 Xuel Madre Santa Explota los soportes Y el equipo de Tundra Está en desventaja numérica Buena Chronosphere Por parte de Yuragi También Anticipación De Mind Control Perfecto Reverse Prende la BKB Sigue pegando también Pulver Ice 1, 2 y 3 Prende la BKB No le importa nada Se prepara también Whisper para volver a entrar ¿Dónde está Yuragi? Está buscando la baja Tele Powershot Shaken Shot también Logran conectar a dos jugadores Se prepara Zed Lanzado también El Trumper Muy bueno Mind Control Está en la bolsa PCM Killing Spree Triggs Bajas en contra El conjunto de Tundra Presión en la parte central Torre que se lleva también Objetivo estático El conjunto de OG Stunt Bank Que de eso parece el regalito Amigo Y Ari termina por caer No podía ser mucho Lamentablemente Ari Ojo en la parte de arriba Va a encontrar también Ahí a Pure Se va a lanzar PCM En un mano a mano Puede comprar tiempo No tiene mana suficiente ¿Qué está haciendo? Puede sentenciar la vida No tiene mana suficiente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? PCM Está con la Blade Meli Está completamente acorralado Lanza también la bala Dead Job El Stormhammer en toda la cara Y el Stunt Perfecto Racky de Parteres Ven y hasta luego Goodbye ¿Qué hizo PCM? Ojo El Bunker no lo visité Cuidado para ahí Disipación Mamporcev también Cuidado que está silenciado Cronocev bastante bueno Para frenar las intenciones Perfecto el Ultimate Cronocev bastante bonita Va a desaparecer Está con la VKB todavía Cuidado con esto ¿Se compra quién? Va a ser Cebo otra vez Racky potente de parte de Yuragi Lo frenan en seco Está silenciadísimo También Rolling Thunder Por parte de Dawson Sigue pegando Yuragi Cuidado con esto Rolling Thunder Empieza a deshabilitar A todo el conjunto de OG Logra salvarse No te lo crees Ven con muy poca vida Está buscando Yuragi Son 3 segundos para el Time Walk Se retira Yuragi Se acerca Yuragi Se empieza a reflegar Thompson por la parte derecha El Rolling Thunder Disipación también Cuidado con esto Está silenciadísimo Whisper van por él mismo Cuidado con él Y su things well Si Basgard se queda por ahí Stampida también defensiva Se empiezan a retirar Rolling Thunder Conecta también Ari Bastante bueno Atención con Sven Vicente se va a lanzar también Está completamente silenciado No quiere comprometer la VKB Entra Whisper Otra vez Y se retira el equipo de Tundra Anteano todavía Lanzaba la Dead Shot Nada más Nine Class Entra Yuragi otra vez Powershot que conecta Cuidado con Whisper Angst Load Ultimate por parte de Muerta Lo crean en secuestón También topo del lanzado Chronosfear van por el Sven Completamente atrapado Fuel No puede ser Mucha buena bala también Responde Nine Class Atención con Whisper Lo van a atrapar Rivers por el lanzado también Está complicada la cosa Son dos bajas Tal vez No se compra Whisper Va a volver a la batalla Atención con Sven Uno por uno El intercambio No tiene vibe tampoco Sven Van por Nine Class La muerte está en complicaciones Pero no Cambio de objetivo Van por la parte inferior Son dos bajas A favor del equipo De OG una tercera ¿Por qué no? Cuatro en total Empiezan a tipear a BCM Van a emboscarles Por la parte trasera Se encuentran en los árboles También pueden romper el Smoke Tienen Watcher Se prepara BCM Se revela Thompson también Ultimate lanzado Mejor dicho El Angst Load Se pone Yuragi También tiene Time Dilation Tres cuadros en el Smoke Rolling Thunder Van por BCM Empiezan a setear Empiezan a replegarse Porque tiene que estar en buena posición Rolling Thunder Que logra impactar sobre Ari Atención cuidado Se empiezan a separar Cuidado Se encuentra Nine Class También por la parte de abajo Nine Class Lanzado a Storm Otra vez Double Ace También el Shock of Faith Thompson Que termina por caer A manos de BCM Se quedó solito Se retira el soporte De la parte de arriba Por la Twin Gate Puede llegar a volver Cuidado con Nine Class Quiere hacer la jugada Retrocede La prensa no hizo nada Tampoco Cuidado por ahí Atención anticipación Por parte del boliviano Perfecto Van por el soporte Van a desaparecer Nine Class Hasta luego Entra y sale Van por la parte izquierda También lanzado el Gale Van a anticipar a Thompson Lanzado también Phantoms Embrace Pulverize Perfecto No tienen como a Como a matarlo Creo que si Por el daño Tal vez viene Yuraki Entra y sale White Moon El soporte Lanzado el Sticky Bomb Upward nuevamente Se va a lanzar Angs Lowood Se queda atrapadísimo Con el Taser Thompson se empieza a replegar Icronosphere Si la tiene todavía Pero no quiere comprometer Se retira Tundra Cuidadito con eso A entrar otra vez Está preparándose Thompson Cuidado Se dirigen ¿Dónde? Cuidado con Zeb Shackle Shot Uy muy bueno Activa Pierce Deville Para evitar justamente Shackle Shot Excelente Utilización por parte de Muerta Pero que Master Ultimate Van por la parte derecha Van a encontrar Va a ser a Thompson Paul Brice otra vez Arriba abajo Empieza a seguir con los pisotones Tiene también el Trumple Phantoms Embrace Saca el Shot Llega Yuragi Consigue la baja PCM Dominating Y se aportaron bien Llevan el estandarte del colegio Cuidado en la parte de arriba Encontraron con Conor Filt directamente Les ven Esto puede ser bastante bueno También viene La Roca Excelente Phantoms Embrace Completamente sentado Pulvará Y hasta el nuevo Goodbye Desaparece Pure Buena baja Para el equipo de OG Se queda sin carry El equipo de Tundra No es broma Cuidado por ahí Man Control también Lo van a frenar Phantoms Embrace Becap utilizado Van por quien Van por Zeb Reverse Polarity Pero no lo dejan ejecutar Raventablemente Ahí está Reverse Polarity Van por Yuragi Se empiezan a reposicionar Se prepara White Moon Otra vez Time Walk No le importa Yuragi Entra y sale Rolling Thunder De Top Zone Está con el Phantoms Embrace Y Spence sale En 55 segundos No hay buyback Power Shot lanzado La presión Departa del equipo de OG Sticky Bomb Entra Yuragi Indilation retrocede Fortificación del conjunto De Tundra Se prepara para la defensa Todavía hay recursos Hay recursos muchachos De Colin Está silenciado Blast Off también Buena secuencia Te estoy con esto Phantoms Embrace Seems well Logra salir del embate Van por quien Van por el soporte Va a desaparecer Desde el Tequis Pero no Se empieza a curar También bastante bueno Entraba Whisper Bien de la estampida Ya lo gastó Desaparece Tequis Y el 3 se cae En la zona central Van por el set de Barracas Yuragi Ya sale Sven Cuidado cautela Atención que hay tepes Lo va a arrastrar Quiere pelear Sven Se prepara Yuragi No tiene mucha bala Tiene que retirarse Lanza la bala Pero no logra impactar Pure va a entrar Yuragi Cuidado Ujo No tenía ahí el Cronos Lo frenan en seco Otra vez Tiene que retirarse Yuragi Tiene también Todavía la inmortalidad Pero No tiene manos suficientes Atención con muerte Que cae en el embate Sobre Whisper A manos de Whisper Mejor dicho Van por la parte izquierda Cuidado con Topson Lo pueden frenarse Compra también la muerte Shackleshot lanzado Muere el soporte Consigue la baja Topson Por la parte derecha También que pasó Atraparon a Yuragi Está solo contra el mundo Skewer lanzado También que está haciendo V100 va a terminar Por caer en el embate No te lo crees Está solo contra el mundo Esto es peligroso Frente la BKB También que tiene que seguir pegando Entra Whisper Lanzando al Stomp También Van por el carry Creo que si no le importa Nada Yuragi sigue pegando Cronos Y lanzado Que bonito lo que es Retención perfecta Van por el soporte Ahora No tienen carry Nuevamente los chicos de Tundra Dejan solo al Boliviano En problemas Whisper Explota Consigue la baja El equipo de Tundra Siguen defendiendo Con un incidente Se niegan a perder Sol Bind Que conecta Van por Mind Control Y va a desaparecer Vanos también Puma al cementerio Dos bajas por uno Con regalo y todo Van por la tercera Y va a ser un dieback Ahí está Triple kill para Yuragi Peleando como unos campeones En la zona inferior También se puede compartir Y dejar su me gusta Sería genial Anticipación de parte de BC Yuragi Entra y sale Time Delection Desaparece La muerta Y rolling thunder Por parte de Topson Cuidado con esto Van a frenar Pulvarize Arriba abajo Le empiezan a pisotear También Bobrecito Topson que se queda Solo contra el mundo Está solo contra el mundo Baja de Topson Yuragi Otra vez Intrastable Con el Amplified Damage Se va a lanzar BC Yuragi La persecución bastante buena Ven encontrarse También Focus Fire White Moon Consigue tal vez Power Shot No logra impactar Ay no impacta Power Shot Buena crono Por parte de Yuragi Madre santa El rango es perfecto Al rango máximo Consiguen también de TX Y hasta luego Son cuatro bajas Porque en una más Aquí lo van a cantar Pure se queda solo No puede hacer nada Al respecto Body Block por parte de Bix Siempre bastante bueno Lo van a encontrar Y Y Señores Se acabó Lo acepta el equipo de Tundra Se acabó Se acabó Gigi OUG Se lleva La victoria 3, 2, 2 3, 3 Ajá 2, 2 3, 3 1, 2, 2 2, 2, 2 2, 2, 2, 1